Este miércoles 28 de diciembre, durante la conferencia matutina presidencial, se presentó el quién es quién en las mentiras de esta semana. Primero, se expuso cómo dos diarios encabezaron el ranking de desinformación, reproduciendo mensajes de odio e infodemia contra el gobierno de México y la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo peor del año en las campañas de desinformación y fake news. Por ejemplo, en el ranking aventajan el periódico Reforma y el Universal. Hicimos una selección de las más estridentes portadas que publicó la oposición en este año. También se mostró cómo a través de Twitter diversos comentaristas emitieron mensajes de odio en contra del presidente López Obrador y sus seguidores. Aparecen los mismos personajes todo el tiempo difundiendo los mismos mensajes de odio contra el presidente, los funcionarios públicos de la Administración Pública Federal, la familia del presidente y ataques personales. Por último, en el quién es quién en las mentiras se otorgó la mención honorífica para la declaración falsa del año. Fue para la senadora Kenia López Rabadán, quien en un programa mintió diciendo que la construcción del Tren Maya cambiaría el color del mar. Lo que van a hacer estos cuates de Morena y del gobierno de López Obrador, con este capricho del Tren Maya, van incluso a cambiar el azul turquesa del mar. Infodemia. Infodemia.